No, cuando voy arriba, eh, vamos de nuevo, sigan ustedes chicos, sigan Bajo la cola y voy arriba, uno, ahí, dale, rápido, 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 no se quiero ver, un costo, eh, está jugando, eh Vamos, vamos, rápido, rápido, si no agarra el pañito de escoba, rápido, 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 rápido Vamos, Chely, vamos, Chely, vamos chicos, vamos chicos Ocho, vamos, vamos que se termina ¿Qué pasa? Nueve, arriba, vamos, vamos Vito, estoy viendo, eh, estoy viendo por el espejo Bien, cambio, última chicos, que cola ha ido